La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dictó en marzo el curso de posgrado Análisis de Muestras Agroalimentarias Mediante Espectrometrías Atómicas Evaluación de Contenido de Minerales En este contexto, el desarrollo de nuevos métodos de análisis elemental involucra tratamientos de muestras de origen diverso y su posterior análisis mediante técnicas de espectrometrías atómicas Nosotros estamos en una región agroalimentaria muy importante y entonces es importante conocer los nutrientes o los minerales que tienen todos nuestros productos agroalimentarios Este equipo es un espectrómetro de emisión atómica y lo que hace es como si nosotros tuviéramos una regla para medir las cosas Bueno, el equipo mide la luz que emiten los átomos tiene acá adentro hay un plasma que es una fuente de alta temperatura donde las muestras que ingresan se convierten en átomos y esos átomos con el calor emiten una luz y lo que hace el equipo es medir la luz que emiten esos átomos y así nosotros podemos saber qué elemento tenemos en la muestra es decir, qué nutrientes hay por ejemplo en una alfalfa, en un maíz saber esas cosas El análisis elemental ocupa hoy un lugar de gran relevancia en el sector productivo debido al creciente interés que se ha puesto sobre el rol de los elementos químicos a nivel nutricional, fisiológico y toxicológico Tenemos ya años de trayectoria en la temática a nivel nacional creo que hemos logrado altos estándares de trabajo en la temática de espectrometrías atómicas hoy en día contamos con prácticamente todas las variantes de estas técnicas que si bien desde el punto académico uno se podría fallar mucho pero a la hora de hablar de la transferencia a estudios útiles para la sociedad tienen aplicaciones realmente muy importantes tanto desde el punto de vista nutricional como toxicológico y bueno, la verdad que en San Luis tenemos bastante experiencia en ello y bueno, es un poco lo que venimos también a mostrar aquí Este curso ofreció un repaso sobre las alternativas para el análisis elemental de muestras de importancia y de aplicación no solo en el ámbito científico académico sino también en otros ámbitos tales como los agroalimentarios y la industria en general En general nosotros trabajamos con elementos químicos que puedan tener interés nutricional o tóxico y bueno, cuando uno va a introducir un nuevo producto tiene que hacer un control tanto de materias primas o de algún producto terminado dentro de la cadena de producción o en etapas previas para tomar decisiones en cuanto a la viabilidad para diferentes aplicaciones son muy importantes estos tipos de análisis químicos que permiten luego a los ingenieros y a la gente evaluar si son aptos para consumo humano, por ejemplo o si están con alguna carga, algún contaminante o sustancias tóxicas o nocivas para la salud además tiene muchísimas otras aplicaciones estudios ambientales, estudios de suelo, por ejemplo que no estamos tocando particularmente en el curso pero que en el caso de realizar servicios a empresas, por ejemplo se pueden completar con datos geológicos, por ejemplo, de suelo o estudios ambientales de contaminación que bueno, son datos muy útiles para tomar decisiones para corregir actividades humanas o ese tipo de cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!